En España comunicamos regular tirando a mal. Ese fue el pie de entrada que Marina Fernández usó en la charla que ofreció en el Centro Cultural Marcos Balcárcel, dentro del Foro La Región, en la que buscó, según afirmó al comienzo, que los asistentes saliesen de la conferencia valorando la importancia de la comunicación y conociendo algunas herramientas fundamentales para ello. Apostó en su intervención por una constante participación del público, que respondió a sus preguntas y planteamientos. Tras preguntar al público su opinión, Marina Fernández explicó que en la comunicación personal un 55% lo aporta el lenguaje corporal, la apariencia física y cómo nos movemos, el 38% las características de la voz y solo un 7% de la comunicación la aporta la verbal. Insistió en que importa más cómo decimos las cosas que lo que decimos y acompañó sus palabras con un vídeo de Barack Obama, como ejemplo de excelente comunicador por todo lo que transmite, y de César Alierta como el ejemplo totalmente lo contrario. También recordó la importancia de la imagen personal.